¡Uy, mascotes! ¡Eh, eh, oiga! ¡El molino! ¡El auténtico molino de Don Gijote de la Mancha! ¡Pare! Está prohibido hacer faenas y engañar a la gente. Pero es que todo lo del molino es una engañifa como la copa de un pino. ¡Cá, me tiro a gorda! La inventó el señor Cervantes. Nosotros la hemos industrializado. Rocío Durcal batalla con sus propios gigantes en... Rocío de la Mancha. El domingo, a las seis menos cuarto. Trece TV. No es lo mismo.